Bonito día, estoy buscando a mujeres asesoras independientes de seguridad y salud en el trabajo que quieran aprender a organizar su portafolio de servicios, conseguir más y mejores clientes y duplicar sus ingresos. Tal vez eres tú una de ellas, pues te invito para que hagas clic justo aquí debajo y te unas de manera gratuita en nuestro próximo desafío de negocios. Te espero.